de la solidaridad, la cooperación y las políticas públicas orientadas hacia las personas para rebasar problemas complejos como la actual pandemia. Este 23 de mayo se cumplen 58 años del inicio de la colaboración médica cubana. El líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz abrió el camino de las misiones de la salud con el envío de una brigada Argelia en 1963. El contingente Henry Riff, así como las misiones permanentes, la ayuda a programas de salud en varios países y la formación de profesionales son parte de la labor internacionalista de la salud cubana.